¡Muchas gracias! Sonido Yoli Dice Buenas noches Viene mi cumbia Sabrosa Aunque mi suegro Llámale este hijo Vámonos Cumbia Sabrosa Sabrosa Viene Viene Con las manos arriba Sabrosa Cumbia 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 Esta noche Es el Lalo Que hermosa familia Para Montse De ese famoso Cumbia Viene Travieso Sa 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 Oigan lo que dice mi cumbia Oigan lo que dice mi cumbia Oigan lo que suelte Sabroso Oigan lo que dice mi cumbia Mira como lo baila Nicolás Jaime Viene Cumbia Sa 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 Sabrosa In Oigan lo que dice mi cumbia Cumbia Los sabrosos de Toluca, sonido Johnny Cumbia Ahora Que suene Para aguantar el moro Que te bendiga el moro de abajo Para aguantar el moro Que te bendiga el moro de abajo Viene mi cumbia Ahora Esa monjita La monjita La monjita voladora Oye como suena Salsa Cumbia Ahora Sabroso Ella dice tu no eres gay Yo le digo tanto como yo Ahora como me compongo yo Porque esta cabrera es mi mojito Viene mi cumbia Ahora Que suene Esta noche Viene Mi monjita Voladora Viene Un grito de batalla Esta noche Viene La cumbia La monjita La monjita La monjita La monjita La monjita La monjita